Trance, un déjalo, contra cultura y rock. Y bueno, ahora nos vamos hasta la Ciudad de México con Rafa Catana, uno de los rupestres, amigo rockero, pueblo de patinetas, 30 años haciendo radio, 30 años haciendo radio y muchos más escribiendo y haciendo poesía y rolas chidas. Y que además junta la banda, Rafita Catana es un chido porque todo lo que vemos nos quiere mucho y junta la banda siempre y hace fiestas y hace happenings, reuniones y se pone bien chido. Rafa, ¿cómo estás? Primero, Hugo, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Es un gusto estar en el mismo escenario con Julián y con el maestro Ernesto de León, que, uff, Julián es un personaje, un personaje, yo creo que no solo de Puebla, ¿eh? Porque es un personaje, ah, por cierto, que estoy hackeado, me acaban de hackear Facebook, pero él es un personaje en Facebook, ¿no? Y Julián, entonces, pues aquí estamos, Hugo, agradeciéndote mucho el poder compartir y convertirme en un transeúnte. Oye, Rafita, pues ahora juntas también a la banda de Puebla, te estás llevando también a los poblanos, a estas fiestas y a este punto de reunión que es el Alicia. Cuéntanos, cuéntanos de este sentido con la vida, porque la trola no está activa. Yo creo que la trola es uno de los mejores grupos, perdón por meterme en esto, de rock de México. Y de pronto, pero no está la trola y aparece Yegua, porque está el guitarista de la trola, que es Gustavo, y Gustavo me dijo, ¿qué onda quiero tocar? Pues sí, pues claro, o sea, de pronto uno no se da cuenta en el rock independiente del trabajo que hacemos los músicos. Y en este caso, pues Yegua, que ya tienen un disco, que de pronto, pues están ahí, vienen a una entrevista a Nesa, y dije, pues vénganse a tocar a la Alicia, porque aparte van a tocar con Carlos Arellano. ¿Quién es Carlos Arellano? ¿Quién es Carlos Arellano? Mira, para mí la escena poblana, como la escena de Guadalajara, la escena de Toluca, tal vez también la escena de Monterrey, son escenas bien importantes. ¡Ernesto! Ahora sí los escucho. ¡Ah, chíveros! Son escenas bien, bien queridas en la Ciudad de México. O sea, yo he palomeado con Julián en la Alicia. Entonces, ¿cuánto dices Julián? Descubres a Julián. Entonces, la escena poblana es bien importante. Y entonces, Diego, mira, lo que pasa es que el 19 de septiembre es un día memorable como memoria histórica. Como memoria histórica, porque a partir de eso, a partir del terremoto, se destaparon muchas cosas. Se desarrolló una sociedad civil, empezó a crecer más la escena del rock mexicano, con las nuevas generaciones, con Maldita Vecindad, con el movimiento rupestre. Entonces, es bien importante que Ignacio Pineda nos haya propuesto esto, ¿no? Hacer una memoria del terremoto, y bueno, esto incluye a lo crimen, esto incluye a, te digo, a esta sociedad que se levantó en el centro de México, pero pues está ahí, ¿no? Está ahí en la cuestión de no nostalgiar de manera chafa, sino tener una memoria. Porque ya hace muchos años. Hay gente que ya, después, ¿no? Tienes razón, ese asunto de hacer memoria de cuando el que habitaba la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, se solidarizaron de manera orgánica, sin ninguna cuestión propagandística, sino el mero corazón de estamos lastimados, estamos lastimados y no hay de otra más que ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? No, y además, mira, sucede que a partir de eso, llega Carlos Arellano a la ciudad, porque Pentagrama saca su disco. De pronto eso pasa así como que, ay, no, Carlos Arellano aparece un disco en Pentagrama, y empieza una carrera, que ya la tenía desde antes, pero que ahí está, y de pronto, bueno, el movimiento rupestre, vivo en esa época, no sé si esté vivo en esta, pero sí hay una forma de agregarlos, porque nosotros venimos, yo vengo de Ernesto de León, vengo de León Chávez Teixeiro, vengo del Pájaro Alberto, vengo de esa generación, digo, guitarristas de blues como Ernesto, que son una maravilla, estaba en nuestro corazón desde esa época. Entonces, yo creo que es importante juntar en el Alicia el 14 de septiembre a Blen Macari, a Nina Galindo, a Carlos Arellano, a Yegua, y Jorge García Montemayor, que toca con Nina, y Julia González, la hija de Roberto González, que en paz descanse, que falleció ya hace un año y medio, ¿no? Entonces, sucede que sí es importantísimo no perder esta memoria, no decir, no, no, la nostalgia, no, no, es una memoria, rememorar y hacer rock and roll. Eso, y por supuesto, al gran Rodrigo, Rodrigo González. Fina personal, fina. Y un emblema, y bueno, símbolo de, un parteaguas, ¿no? También con su muerte, y sobre todo tan simbólico que haya sido en el terremoto. No, bueno, eso, mira, no me gusta hablar mucho del tema porque es muy fuerte, pero Rodrigo vino a la ciudad, se tiró a la ciudad, y luego la ciudad se lo tiró a él, en el sentido creativo, ¿no? O sea, era un cuate con un humor terrible, pero muy bueno. Entonces, su fallecimiento nos toca a todos, a todos. Exacto. Pues Rafita, queda invitar a la banda a esta gran reunión en el Foro Alicia, así que damos los detalles cuándo va a ser y dónde va a ser y cómo acceder a él. Quiero decirle a la gente que yo hace año, dos años saqué un disco que se llama Ruido en el Corazón, que por favor lo visiten en Spotify, en todas las plataformas, que en este momento no tengo Facebook, fui saqueado, pero estoy en Instagram y en X y en Threads, y por ahí nos podemos comunicar, y que el sábado 14 de septiembre, en la Colonia San Juan Rivera, que está al norte de la Ciudad de México, nos vamos a juntar, Carlos Arellano, Rafael Catano, Eblen Macari, Nina Galindo, Julia González, y Fausto Arellín. Que Fausto Arellín es el guitarrista de Rodrigo. Entonces yo creo que va a haber una sorpresa esa con Fausto, aunque no es un homenaje a Rodrigo, sino es un homenaje a la Ciudad de México, y pues ojalá se puedan descolgar. Yo sé que es mejor estar en Puebla que estar en Galicia, pero ojalá se puedan descolgar. Claro, cuando convoca al Rafita hay que estar ahí, y cuando es en el Galicia hay que estar ahí, así que hay muchos motivos por los cuales estar ahí. Muchas gracias, Rafita Catana. Oye, vamos a poner una rola tuya, vamos a poner una rola tuya, y elegí la de Solo la lluvia, porque está lloviendo bien bonito en la ciudad. Sí, del polvo a mí, que va a ser reeditado por Pentagrama. Ah, mira, y además yo, en esa reedición hay que ponerle que la Alexa ponga las canciones. Sí, claro, claro. Ya les digo el chiste. Luego les cuento el chiste. Nos vemos en Sonora. Eso. Va que va, venga la rola. Solo la lluvia. Muchas gracias. Un abrazo al maestro Ernesto de León. Julián, te quiero. Muchas gracias. Ella se desnuda como una ola, Mientras el radio suena Y mi cuarto parece curche Estacionamiento de corazón Transeunte es una producción de Subterráneos Con postproducción de Radio Común Transe你的 Planas te indescrib swimming ¿Qué te dice la verdad? El tuttoард Algunas años usuarios